Shalom amigos, que bendiciones poder saludaros en este día, en este momento que estamos celebrando los 73 años de Israel y encontrar con un rabino muy especial que llegó de Israel y el cónsul honorario de Israel así que yo no voy a hablar sino que voy a escuchar al rabino y un mensaje después del cónsul sobre estar en Guatemala en este día que sabemos que Guatemala ama tanto a Israel y está conectada con Israel desde el nacimiento entonces que mejor estar con el rabino aquí hablando de Israel Gracias Rabino Garmon, estimado señor cónsul del Estado de Israel en Antigua quiero saludar a todos los amigos de Israel y realmente me siento muy honrado y privilegiado que en este día de la independencia del Estado de Israel, 73 años de existencia no estoy en el Estado de Israel, pero estoy prácticamente en una sucursal del Estado de Israel la relación que hay entre Guatemala, el Estado de Guatemala, el pueblo de Guatemala y el pueblo de Israel, el Estado de Israel, yo creo que es realmente ejemplar es la mejor relación posiblemente que hay entre pueblos y Estados en el mundo y por eso me alegro al estar en este día acá Yom Atsma'ut, el día de la independencia de Israel significa para nosotros no solamente la creación de un nuevo Estado sino significa para nosotros un cambio en la historia durante muchos años el pueblo judío vivió sin su propio Estado pero hace 73 años, a partir del año 1948 se creó milagrosamente el Estado de Israel el Estado de Israel que es la continuidad de la vida del pueblo judío en la época bíblica en la tierra de Israel pero hoy sin duda somos un Estado moderno somos un Estado que sabemos mirar hacia futuro por un lado tenemos el vínculo con la Biblia, con la historia de Israel pero por otro lado miramos hacia el futuro del Estado judío y me permito decir que somos un Estado ejemplar tanto en temas científicos, en temas de medicina, en temas de agricultura en temas de cultura, en temas de religión, en temas de vacunas el primer Estado del mundo que la mayoría de la población está vacunada contra el coronavirus y por eso nuevamente deseo a todos que el renacimiento del Estado de Israel sea un ejemplo para el mundo y gracias al pueblo de Guatemala a los amigos de Israel en Guatemala que nos acompañan no solamente en el Día de la Independencia sino durante todo el año y toda la historia Shalom a todos, bendiciones desde la tierra de Israel Así es, así es, gracias Rabino Bivenbaum por estas palabras tan lindas y coméntenos ahí de qué país bendices a Israel mientras escuchamos un mensaje del cónsul honorario de Israel en Antigua y el expresidente de la Liga de Amistad que como vio el traslado de la Epajada y muchas cosas a favor de Israel es un símbolo de amor Muchas gracias Rabino Garmón, Rabino Bivenbaum también muchas gracias por estar aquí con nosotros en este emocionante día 73 años ya de la independencia de Israel y sabemos que las cosas no hablan de independencia, ¿verdad? pero ese día nos marcó un cambio espiritual en la humanidad al establecer ya a Israel como un lugar que tiene un territorio propio con una población identificada con principios judeos, judaicos que han inspirado tanto a la humanidad pero sabemos que la independencia que pasó hace 73 años solo es el inicio del nuevo Israel que Dios tiene planificado y hemos visto que a través de los 73 años pues cada cierto tiempo hay campos escritores en Israel hay nuevos territorios, nuevas ciudades, nuevos inventos nuevas cosas que Dios ha traído para su pueblo así que pues se dice 73 años dice uno mucho pero para Dios es poquito y sabemos que en los próximos 73 años vendrán muchas cosas más lindas para Israel muchas cosas donde miraremos siempre la mano protectora de Dios sobre este pueblo hermano que gracias pues nosotros como guatemaltecos estamos tan orgullosos de estar y participar en la historia de nuestro hermano mayor Israel así que Dios los bendiga y espero que los que no venían a Guatemala vengan porque aquí amamos al pueblo judío gracias gracias mi querido Juan Manuel gracias Rabino no olviden que estamos 73 años festejando pero recordando miles de años de historia y como sabemos el versículo número 5708 que equivale al año que se estableció el Estado de Israel en la Biblia habla de la traída que Dios dice que va a traer al pueblo de Israel a Israel y se cumplió entonces estamos viviendo en una época muy especial agradecidos por el amor que tienen todos ustedes a Israel y muy pronto lo vamos a ver en Israel y les prometo que todo lo que van a venir a Israel pronto van, espero porque el Rabino viaja mucho pero que van a poder también ser parte y ver el trabajo del Rabino en Israel pueden meterse a la página Or Torah La Olam la luz de la Torah de la Biblia al mundo que es una de las muchas cosas que el Rabino hace y ver juntos concretar este amor entre los países no nada más en pensamiento también en acción y para muchas cosas buenas así que muchas bendiciones Shalom 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 Shalom